La Facultad de Ciencias Médicas es mucho más que una institución educativa. Es creatividad, innovación y vinculación. Es encuentro, es comunidad. Este 2022 fue un año de grandes desafíos, grandes retos, que juntos pudimos llevar adelante. Es nuestro deseo que en el 2023 nos permita alcanzar nuevos sueños y nuevas metas. ¡Feliz 2023! ¡Gracias!